Angie Carolina Pineda Sierra fue recuperada el jueves 9 por unidades del Ejército en Desarrollo de Operaciones Militares contra el Grupo Armado Organizado EPL, en la vereda El Reventón, municipio de Ábrego, Norte de Santander. Tras la acción un día después, la mujer, custodiada por soldados, fue llevada a la Unidad Básica de Medicina Legal en Ocaña para valoración médica, en la que se pudo confirmar su identidad, determinándose además que tenía 14 años de edad y natural de Jesús María Seprun, Estado Zulia, Venezuela. Este mismo día, la adolescente fue presentada ante un juez de control de garantías, quien ordenó que se le establecieron los derechos siguiendo el proceso establecido para este tipo de casos. Según se pudo conocer, la menor inicialmente pasó bajo protección de policía de infancia y de adolescencia, y esta a su vez la entregó a Bienestar Familiar, siendo asignada a un hogar sustituto, el cual abandonó sin previo aviso. Luego, campesinos de la vereda Capitán Largo de Ábrego informaron en la mañana del sábado sobre la presencia en una de las carreteras de la zona del cuerpo sin vida de una mujer de aspecto joven, y el cual presentaba evidencias de haber recibido impactos de arma de fuego en la cabeza. Hasta el punto, llegaron miembros de investigación criminal a realizar la inspección del cadáver, determinando que se trataba de Angie Carolina Pineda Sierra. Defensores de derechos humanos censuraron la forma como se pudo haber procedido con la joven, pues durante el restablecimiento de derechos quedó en situación de riesgo. Para conocer sobre la recuperación de la menor, el ejército no respondió al llamado de este medio de comunicación.